En este día feliz, la gloria del Padre Hoy se ha revelado en esta iglesia En este día feliz, la gloria del Padre Hoy se ha revelado en esta iglesia ¡Gracias! Gloria del Padre Que espero tanto Se nos ha revelado hoy en esta tierra Gloria del Padre Que espero tanto Se nos ha revelado hoy en esta tierra Le damos gracias Le damos gracias Al Padre En el día de bendición Lo alabamos Lo alabamos La iglesia que el Padre Ama en su providencia La iglesia que el Padre Hoy celebramos Hoy celebramos Hoy celebramos La iglesia que el Padre Gio en su providencia Solo por la fe Y en la obediencia Le damos gracias Le damos gracias Le damos gracias Le damos gracias La iglesia que el Padre Al Padre Por su providencia Lo alabamos Lo alabamos Lo alabamos Lo alabamos La gloria del Padre La gloria del Padre Llena Todo La gloria del Padre Llena Todo Este lugar ¡Gracias!